¿Qué pasa con Eddy? ¿Te debe plata? Sí, es un tema, eh. 50 lucas en enero, ya estamos en mayo, se dolarizó, negra me parece. Pero no especificó. Es un tema, eh. Vos prestás plata, si no te la devuelve mano, te la devuelve un amigo. Pero después estás mirando, le contás las costillas. Mirá, se fue a Estados Unidos, ah, ahora a Brasil. Che, la mía no, ¿viste? O, dice, bueno, cambié las cortinas, entonces le conté las costillas desde enero hasta acá. Viste que me dio agarronera, porque se fue a Estados Unidos, le habló a oyentes. Era un televidente de Bendita, le invitó, ella estaba con cuatro personas de la familia, una hermana, las hijas, una cuñada. Le metió cinco personas, dormían como podían, tipo se levantaba para ir a trabajar y todas las mujeres tiradas ahí, dormían de un espanto. Es cara dura. Cuando me dijo dónde iba a ir, no, porque hago Chicago o Nueva York. Negra, ¿hiciste bien la cuenta? Sí, no hay problema. No tenía un dólar. Se le acabó la plata y andaba pidiendo por Instagram. Claro, dice, no hay problema. Vuelve, se va a Brasil. Che, la mía no, así vive, ¿viste? En todos los cortes está pidiéndole a alguien. Da un poco de vergüenza. El otro día me pagó. ¿Te pagó? Hace dos días. Devolvió, pero especificó. La devuelve para seguir pidiendo.